Una nueva actividad se realizó en Villa Alegre. Hablamos de la segunda versión de la Noche del Cuecaso, iniciativa que buscó entregar un día familiar para los vecinos. TV Cable Loncomilla se hizo presente y la comunidad pudo conocer los distintos servicios que ofrece la empresa, como también los productos de la tienda virtual. Presente en todas las ferias de Villa Alegre para ofrecerle nuestro producto y las promociones que tenemos en TV Cable Loncomilla. En este sentido, por ejemplo, la gente, ¿qué es lo que va a conocer cuando venga al stand? Bueno, aquí va a conocer los productos de la tienda virtual que tenemos, tanto la lámpara inteligente, el timbre, el Alexa y el TV Box. Además de entregarles información a los vecinos sobre los distintos panoramas que se están organizando por parte de la empresa para la comunidad, tanto en el ámbito deportivo como cultural. Bueno, muy bueno para que así conozcan los productos que tenemos en TV Cable Loncomilla, los beneficios que también tienen con hacer abonados de nosotros, los descuentos en los locales adheridos y los eventos que hace TV Cable Loncomilla, como en este caso Maule Corre, y los cuentos cortos de José Illich, para que participen igual los que quieran participar. Los emprendedores de distintos rubros también se hicieron presente, deleitando a los asistentes con distintas alternativas para que pudieran disfrutar de una tarde completamente familiar.